Mamá de Yailin, la más viral ahora es cantante. Liz, lo voy a dar todo en tarima, esa me surgió una idea, un día estaba en un estudio con una amiga mía, con la dentista, Abreu, me computó sea para eso, y le dimos el video, el disco está muy jocoso, le va a gustar mucho, y espero que lo disfruten. Yo soy una mujer completa, yo hago todo, yo bailo, bailo, fui presentadora de un programa, y ahora me voy a conectar la música, y con Dios grande todo va a salir muy bien. Entonces Yailin heredó esa vena artística de ti, porque... Como dicen, yo soy la primera, yo soy la primera, yo siempre me ha gustado todo eso, la música. Me llamaré, mi nombre artístico será, aparte de Juan Díaz, que esa es mi marca, la Real Viral. ¿Y por qué la Real Viral? Porque está Yailin la más viral, ¿por qué la Real Viral? Yo soy la primera, yo soy la primera, de ella fue que ella vino, o sea, de mí fue que ella vino, y la mamá, digamos, la mamá. Yo creo que ella debe estar contenta que yo soy su mamá, claro. Esa es la canción, ese es el adelanto que les había prometido para que ustedes escuchen, se llama, ay, olvidé el nombre de la canción, Chambola creo que se llama en la canción, algo así, es como de un batido, ¿no? Ustedes saben a qué se refiere, que es lógico a los fluidos de la mujer, entonces le pregunta a ella a su pareja, quieres probar de esta chambola algo así dice la canción, escuchen escuchen ustedes mismos la verdad es que no sé si es parte del plan del dembow, pero yo no entiendo mucho, lo único que le entiendo del dembow es al alfa, lo único, y son canciones que están compuestas por letras que no tienen ningún tipo de sentido o a veces tienen doble sentido, es como un poco ambigua la letra, pero en este caso yo creo que la mamá de Yailin ha presenciado muchísimo hate en las redes sociales, siempre le han dicho envidias a Yailin, eres la madre, no deberías competir con tu hija, pero lo que yo entendí de toda esta entrevista es que la señora siempre ha tenido como que el sueño de triunfar en la música le gusta la televisión, le gusta el arte pero como se embarazó súper jovencita pues tuvo que hacerse cargo de sus dos hijas y ahora pues que ya es una mujer que no es tan anciana como muchos están diciendo señora ya siéntese, no, no le pongan tampoco la canción vive tu vida, no es tan anciana, no es tan mayor, es una mujer creo que a duras penas llega casi a los 40 años porque ella fue mamá muy joven entonces Yailin también que ha venido su carrera desde muy pequeñita haciendo en el dembow, yo creo que la señora tiene todo el derecho de cumplir sus sueños ya ella crió a sus dos hijas ya Catalea ya está con su mamá, ya se la quitaron no se la dejan ver por cierto entonces obviamente ya si quiere ser cantante pararse de cabeza, tirarse de un puente es problema de ella y la gente que la quiera escuchar pues bien, que la escuche, que la apoye y la que no, pues no reproduzca la canción total está en YouTube, nadie está obligando a que escuchen lo que sí voy a criticar un poquito de este tema es nada más de que me parece que los movimientos de la señora como que son parecidos a los de Yailin ojo, como dice ella Yailin salió de mí, yo fui primero entonces fue Yailin la que le copió todos los movimientos a su mamá puede ser por ahí que cuando Yailin tenía el sueño de triunfar en la música de pronto su mamá le dio algunos tips lo que sí me deja sorprendida es el título, el nombre que va a llevar después de Wanda Díaz La Real Viral ¿qué quiere decir con La Real? ¿será que Yailin no es la más viral? ¿será que es la más falseta? por ahí están teniendo problemas personales y familiares porque Yailin desde que está con Tekashi ha presenciado a esta señora supuestamente varios varios acercamientos entre ellos conflictos fuertes que se van ya saben hasta de los puños y todo lo demás lo que todos ustedes han visto en las redes sociales y también reveló a la señora que ella quitó justamente la denuncia en contra de Tekashi no porque se lo pidiera a alguno de ellos porque no se habla con ellos desde ese momento sino más bien porque a ella le daba un poco de vergüenza ajena ella como madre estar defendiendo a su hija de los ataques de este señor y que ella ande de la mano bien feliz con él entonces ha decidido simplemente cortar por lo sano dejar que su hija sea feliz y que decida sobre su vida normal así debe ser ya las madres hicieron su vida no creo que el camino de Yailin sea el mejor pero en total ella decidirá déjame saber en los comentarios tú qué opinas acerca de que la mamá de Yailin será una nueva cantante y contrincante de Yailin ¿a quién apoyarías? te voy a leer aquí abajito dale like y sigue ¡Gracias! ¡Gracias!